Esto es, esto es, In Your Face Vuelve en los 90, al menos en lo que refiere a la televisión y a dos series de culto Por un lado estamos hablando de The X-Files o los Expedientes Secretos X Y de Twin Peaks, la mítica serie que inauguró todo lo nuevo que vemos ahora en la televisión O al menos en las series Confirmado que David Lynch no va a ser parte del proyecto Porque no le ofrecieron el dinero que él pedía La serie sigue en pie o al menos el proyecto de una tercera temporada para 2016 Van a ser nueve capítulos y se verán en principio por la señal de cable estadounidense Showtime Recordemos, aquellos que hace mucho tiempo que estamos sin ver ni un solo capítulo de la serie Que en el capítulo final, justamente en el cuarto rojo Laura Palmer le dice a la gente Cooper Nos vemos dentro de 25 años, o sea, en 2016 Dado el tiempo de Twin Peaks De todas maneras, para aquellos que no estén al tanto de qué se trata Y están intrigados, la serie no tiene nada que ver con los tiempos que manejamos ahora Vale la pena porque da la sensación de que el infierno bajó a la tierra De ese pueblito llamado Twin Peaks Y para aquellos curiosos y amantes de las conexiones Justamente es el personaje, un personaje de Twin Peaks Una agente de la CIA trans Interpretada por David Duchovny Lo que cierra el círculo entre Twin Peaks y los expedientes X Veamos a Duchovny interpretando a la gente trans en Twin Peaks Es una larga historia, pero en realidad, me preferiría Denise, si no te preocupes Ok ¿Sheriff Truman? Pleased ¿Hippity Hawk? Denise Bryson, la agencia de la agencia de drogas Well, I had a nice ride out here, Sheriff It's hard to imagine you have even any crime I picture you chasing lost dogs and locking up the town drunk Unfortunately, it's a little more involved than that Hmm Let's get right to this, Dale The DEA's interest in you stems from allegations made by an RCMP officer That you stole drugs being used by him in a sting operation Esto es, D-York Vice